Es muy interesante, muy importante hacer visible todos los esfuerzos que se hacen desde las facultades, desde el área central, desde los distintos actores que están involucrados en los procesos de vinculación y de transferencia tecnológica. Casualmente ahora estábamos cerrando la mesa de debate de esa temática con una participación muy interesante, hay mucho interés en que se promueva la vinculación y la transferencia tecnológica, el desarrollo de empresas de intensiva en conocimiento, de base tecnológica, como herramienta para promover el desarrollo de un territorio, de generar empleos de calidad y para que sobre todo los conocimientos, las tecnologías, todos los desarrollos científicos y tecnológicos que surgen dentro de la universidad tengan impacto en el territorio a través de esta generación de nuevas empresas. En esta mesa de vinculación tecnológica, ¿cuáles son las inquietudes que fueron surgiendo de los diferentes actores de la universidad? Bueno, allí se trabajó sobre aspectos relativos al sistema de innovación nacional, las fortalezas, los desafíos que hay pendientes como país en relación a la vinculación y la transferencia. Después bajamos a nivel de nuestra universidad trabajando sobre algunos desafíos que tenemos y herramientas que se han ido creando justamente para promover esta vinculación y transferencia de tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias!